Hoy exploraremos uno de los municipios más fascinantes de Jalisco, conocido por su rica historia y su encantadora arquitectura. Acompáñenme a descubrir sus calles, su impresionante templo y la plaza de toros más antigua del mundo. Amigos hoy nos encontramos aquí en el municipio de Cañadas de Obregón, me encuentro aquí otra vez de nuevo con Javi, se ve oscuro, ahí está, aquí andamos. La sombra es la que me hace verme oscuro, la sombra es la sombra, estamos aquí en la plaza principal, estamos justo enfrente de las letras que nos dan la bienvenida aquí al municipio de Cañadas de Obregón, aquí atrás les podemos ver el templo y justo enfrente está el palacio municipal, venimos aquí porque vamos a conocer algo que se me hace súper interesante y estamos en lo que podría ser la plaza de toros más antigua de todo el mundo, ahorita está aquí como a dos cuadras, vamos a ir para allá a conocer. ¿Qué Starbucks ni qué ocho cuartos? Aquí puro Star Blacks, puro Star Blacks, venimos ya caminando por una de las calles principales, de hecho justamente esta es la que topa con el templo y da con el palacio municipal, dos cuadras más adelante es donde lo podemos llegar a la plaza de toros, es justamente esa que está ahí que podemos ver con pared roja, la veo cerrada pero había un número de teléfono, vamos a ver si de pura casualidad da chance de poder entrar a conocer, porque de verdad que es un monumento súper histórico aquí en el país. Venimos a conocer la plaza, no sé si hay oportunidad de que podamos entrar a conocer, a tomar fotos. ¿Estás llave? ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Miguel López. Miguel López. Miguel López. Muchas gracias. Pues bueno amigos, ya nos autorizaron a venir a conocer aquí en la plaza de toros, de hecho hasta nos prestaron las llaves. Hay que ser amables. Hay que ser amables. Entonces pues bueno, vamos a ir a aprovechar, aquí el Javi nos va a dar la iniciación, la apertura. La apertura hacia este recinto histórico, de hecho se conoce, bueno es como conocida como la plaza de toros más antigua de todo, de todo el mundo. Pues bueno amigos, ahorita aquí está la entrada a la plaza de toros. Justo literalmente en la mera entrada podemos encontrar este pasadito que nos lleva aquí a lo que es el ruedo principal. Salimos aquí al exterior y podemos ver todas las gradas que están aquí en este, en esta plaza. Había visto que tiene un cupo alrededor de 2.500 personas, la verdad es que sí está, yo lo veo bastante chiquito, pero la verdad que sí tiene un cupo bastante amplio para todo, para rellenar todo esto. De hecho apenas están por iniciar unas, unas festividades aquí en el pueblo. Hoy estamos a 22 de julio y había visto un letrero que el 2 de agosto, o sea en dos semanas más o menos, se van a festejar aquí algunas celebraciones, justamente aquí en esta plaza de toros que es la más antigua del mundo. Vamos a intentar recorrer más o menos lo que se pueda de este sitio. Allá al fondo hay como unos palcos, de hecho ahí está el Javi ya recorriendo. Ahorita me voy a meter ahí por donde vimos en la entrada principal para recorrer aquí este círculo y a ver si al fondo podemos observar más o menos dónde estaban las caballerizas o bueno, no sé cuál sea el nombre correcto para referirse a este sitio. Aquí tenemos otro como un tipo palco en donde podemos ver, pues, literalmente aquí la corrida de toros en este hoyito, literal, estamos en primera persona. Imagínense ustedes aquí sentados viendo por este hoyito hacia el fondo toda la corrida de toros, literal, de frente a frente con el toro. Será muy espectacular ver esto. Y justo ahorita ya me encuentro aquí recorriendo lo que es la arena en donde corren los toros, vienen los toreros, los caballos, es impresionante. De hecho, aquí se escucha un eco, como que resuena toda la voz en las paredes, se escucha. ¡Echo! ¿Me escuchas bien o no, Javi? Se escucha como resuena entre las paredes. Está muy, muy, muy interesante este sitio. Mira, creo que dicho tiene candado a las puertas de allá, entonces creo que no vamos a ir a acceder a este sitio, pero estas puertas, creo que sí. Bueno, mira, iba a abrir esta, pero mejor me vengo esta, que esta ya está abierta. Y pasamos... La verdad, no tengo el nombre de estos sitios, les digo, yo pensaría que son como tipo caballerizas, pero es que la verdad, pues, son diferentes, ¿no? O sea, los caballos, los toros... Está algo nodosín en la tierra. De hecho, justo nos dijo, nos dijo Miguel que recientemente acaba de llover, entonces sí vamos a encontrar algo de agua. De hecho, aquí está este charco de agua. Pero bueno, igual sigue siendo muy interesante, muy, muy bonito recorrer este sitio histórico. Altrás de esta puerta, lo que alcancé de ver, dice que era un rastro. Yo, yo quiero imaginar que aquí es donde llegaban los animales, y por este lado entraban. De hecho, justo había una persona de aquel lado cuidando, y como pueden ver, pues la puerta tiene candado, por lo que no podemos acceder hacia allá. Igualmente, esta puerta llegada hacia el exterior. Entonces, por eso mismo está cerrado, pues, para proteger este lugar. Pues bueno, vean. Aquí estamos en las gradas, en la parte más alta de las gradas. Si continuamos por este pasillito, hay unas escaleras. Entonces, al fondo hay un baño, pero de este lado podemos encontrar este otro palco, voy a decir, con estos arcos en cantera, y al fondo tenemos la vista hacia toda esta plaza. Estamos recorriendo todo este sitio, y la verdad que, por su estructura, por su antigüedad, me hace recordar un poco como al Coliseo Romano, porque vean, vean su arquitectura, en cómo está hecho, en piedra, en cantera, y además que es súper, súper, súper antiguo este sitio. Tiene más o menos una antigüedad de 344 años hasta el día de hoy. Ha sufrido de remodelaciones, pero en su totalidad casi que mantiene la misma arquitectura. En el año de 1920, toda esta plaza fue heredado al señor Mónico Gómez, quien buscaba demoler gran parte de este sitio para ampliar la calle, que está justamente aquí afuera, en la mera entrada. Obviamente iba a demoler todo este sitio para agrandarla, y además iba a vender todas las piedras, la cantera, como pueden ver. Todo este sitio está construido con pura cantera. Ya lo vieron, tiene bastantes piedras muy grandes, que obviamente, pues eso le iba a sacar dinero. Obviamente, los pobladores de aquí de Cañadas de Obregón, al enterarse sobre esto que iba, bueno, que pensaban hacer, surgieron diferentes disputas, y el gobierno en turno compró todo este sitio, ya que esto anteriormente no formaba parte del gobierno, sino era de una persona privada. Lo compraron rescatando así todo este valor histórico, que ayuda muchísimo a conservar el patrimonio de esta comunidad. Esta plaza tiene 344 años de antigüedad, pero, pues muchos se preguntarán, ¿por qué dicen que esta es la plaza de toros más antigua de todo el mundo? Si obviamente, todo este movimiento de toros empezó del otro lado, en el viejo continente, en Europa. ¿Por qué? Aquí en Cañadas de Obregón, Jalisco, está la plaza de toros más antigua del mundo. Había una plaza en España, que esa sí es considerada la más antigua del mundo, pero hubo diferentes remodelaciones, y posteriormente terminó demoliéndose ese lugar, y es reconstruido. Entonces, esa plaza perdió el nombramiento al ser la plaza de toros más antigua del mundo. Y obviamente, esta, que estaba en el segundo lugar, pasó a de primer lugar, al conocerse que esta es la plaza de toros más antigua de todo el mundo, al construirse en el año de 1680. Y bueno amigos, ahorita aquí ya estamos frente al templo principal de aquí de Cañadas de Obregón. Tiene su fachada todo de cantera rosa, como pueden ver. Ahorita vamos a ir a ingresar a conocerlo. Continuamos nuestra visita en el templo de Cañadas de Obregón, una construcción que combina estilos arquitectónicos de diferentes épocas, desde su espléndida espadaña barroca, con relieves del siglo XVIII, hasta su gigantesca torre campanario de principios del siglo XIX. Recorriendo las calles de Cañadas de Obregón, podemos sentir la historia que emana de sus edificios y la calidez de su gente. Cada esquina de este encantador municipio tiene una historia que contar. Amigos, ahorita ya terminamos de conocer lo que es la parroquia, lo que es la presidencia municipal. De hecho, se me hizo súper curioso ver ahí en el mural, pintado al presidente actualmente en turno. Y eso es porque el presidente ha ayudado muchísimo a este municipio, de esta localidad, incluso esa historia se las voy a contar más adelante en un próximo video. De aquí, de Cañas de Obregón, nos vamos a ir hasta Temacapuli.